Música Mi siguiente invitada para conversar el día de hoy sobre las mejores opciones en planes de salud es Sheila Benítez. Ella es experta en Medicare de la agencia Anhelo, cuya misión es buscar planes de salud Medicare Advantage para que todos tengan una mejor cobertura en sus pólizas nuevas o las ya existentes. Bienvenida Sheila, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, me encanta estar aquí. Cuéntanos cuáles son algunas de las preocupaciones más comunes que tú has podido escuchar entre los beneficiarios hispanos que tienen Medicare. Claro, los beneficiarios de Medicare hoy en día están preocupados del costo que sigue subiendo en comida, gasolina, electricidad, especialmente los que están viviendo solo de seguro social. Esto le quita el tiempo y dinero a poder dedicarse a la salud, que es muy importante. Ahí es donde Anhelo puede intervenir y ayudarlos. Ahora, existe de hecho cierta confusión básicamente sobre cómo mejorar los planes de Medicare a través de una agencia como ustedes. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Claro, puede ser bien confuso porque hay muchas personas que piensan en tener Medicare original que tienen suficiente cobertura. Y este no es el caso. La mayoría de las coberturas de Medicare original es solamente hospital y médico. Ahí es donde entra Medicare Advantage, que ofrece la misma cobertura que Medicare original, pero incluye beneficios adicionales como cobertura dental, división, audición o hasta medicamentos recetados. Muchos de los beneficiarios de Medicare pueden obtener ahorros de hasta $2,300 dólares al año al cambiar a Medicare Advantage. Bueno, definitivamente un ahorro importante. Y en este momento estamos ya en el periodo de inscripción anual de Medicare, pero hay que tomar en cuenta las fechas límites. Cuéntanos cuáles son. Y en este momento para llamarnos al 800-849-0720 porque el periodo anual de inscripción de Medicare solamente pasa hasta el 7 de diciembre. Y para muchos, esta puede ser la única oportunidad que ellos tienen de cambiar de un plan a uno que incluya más beneficios en su presupuesto. ¿Por qué, Sheila, las personas mayores que tienen Medicare deberían obtener ayuda profesional de una agencia como Anelo durante este periodo de inscripción? Bueno, Anelo es una agencia licenciada que se dedica a ayudar a los latinos en Estados Unidos a encontrar un plan que se ajuste a sus necesidades. Medicare, siendo un poco confuso, Anelo lo va a hacer en español. Tenemos cientos de agentes bilingües que están disponibles para contestar cualquier pregunta y darle los recursos necesarios para tomar una decisión educada. ¿Cuál es tu recomendación para las personas que son beneficiarias de Medicare pero no tienen un plan conjunto que pueda en un momento determinado ayudar a cubrir sus gastos médicos? Claro. Bueno, la ventaja es que al llamar a Anelo, lo hacemos, como dije, 100% en español, es en cultura. Y nosotros nos dedicamos a ayudarlos a navegar lo que es Medicare porque puede ser, como dije anteriormente, un poco confuso. Pero los beneficios que ellos van a poder tener, van a ocupar, van a poder tener beneficios adicionales que muchos de ellos van a necesitar y que nosotros no merecemos como cultura latina. Sí, me imagino además que no todos los beneficiarios tienen las mismas necesidades. Por eso es importante tener la asesoría de un agente especializado. ¿Dónde podemos obtener más información? Pueden llamar al 800-849-0720 o visitar el website que es anhelosalud.com. De nuevo, pueden solicitar la ayuda gratuita de nuestros agentes. Gracias, Sheila, por esta información. Que pases buen día. Gracias a ti, Fiorella. Bueno, definitivamente ya todas las opciones las tenemos en la mesa. Es momento de decidir cómo poder mejorar nuestro plan de salud. Recuerde que estamos en un proceso de inscripción, bien sea que usted sea un nuevo beneficiario o pueda y quiera mejorar el plan que ya tiene. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.